Estas imágenes son la prueba que la delincuencia ahora le ha puesto los ojos y las manos encima a los cajeros automáticos. Usan la tecnología y la fuerza bruta para salirse con la suya. Ponga atención a las siguientes imágenes. Esto sucedió en Chiclayo. Ve al sujeto de short y polo blanco. Se acerca al cajero automático colocado dentro de un establecimiento comercial. La encargada de la caja continúa en lo suyo, sin sospechar nada. Atiende a dos personas. El delincuente de short voltea e ingresa a su cómplice. Para ese momento, el cajero ya había sido vulnerado. El hombre de lentes y gorra hace las veces de campana. Ahora los dos están cerca al cajero. Incluso una empleada pasa cerca y no se da cuenta. Ellos acaban de colocar un dispositivo llamado Skimmer, que no hace otra cosa que robarle toda la información de su tarjeta. Con esos datos, estos delincuentes pueden vaciar su cuenta en el momento que quieran. Pero no es la única modalidad. Vea esta conocida botica en los alrededores del mercado San Gabriel en San Juan del Urigancho. Es poco antes de las 6 de la tarde del 30 de noviembre. Esta camioneta Toyota entra en escena y los ladrones encapuchados en acción. Mientras unos atan un cable al cajero, otros esperan armas en mano y vigilantes con una moderna camioneta en medio de la pista. Cuando está todo listo, se alejan del cajero y esperan por su botín. Cumplen con el objetivo de retirarlo por la fuerza. Tres de ellos tratan de levantarlo. Piden ayuda. Finalmente, no logran llevarse nada y huyen del lugar. A decir de lo mostrado, estamos vulnerables los clientes y las entidades bancarias. A tomar medidas urgentes, las gratificaciones navideñas de miles de personas están en riesgo. Cregués. Número. Gente. Men. Cosí. C班. C Colin. S cultural. Marvell, On. Pic.